Y yo le digo, mami, ¿por qué yo no quería escuchar la barra? Y el doctor, ah, no se acuerda de lo que era el doctor, estaba ahí, ¿sabes qué? Y el doctor, entonces me encuentro que me hizo, va. Y lo que no va a profunda, ya estaba yo bien, fuera de que lo pago, yo estaba aquí. ¿Cómo hay acceso a mí? ¿Cómo hay el anillo? ¿Hay un anillo de compromiso? Ahí sí, yo lo estuve, ¿quién es esto? La Biblia No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.